Esta es JN Noticias Amigos, continuamos con la información y el alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, destacó el trabajo de un grupo de ex efectivos de la Policía Nacional que hoy tienen discapacidad física y que luchan contra la delincuencia en ese distrito. La peor discapacidad no es la física, sino aquella que lleva a la propia persona a ponerse barreras. La Municipalidad de Miraflores continúa con el apoyo a un grupo de personas con discapacidad motriz que forma parte del equipo de Serenazgo. Ellos pertenecieron al ejército peruano y aprendieron estrategias para controlar el delito y prevenir la delincuencia. El grupo denominado Los Invencibles está compuesto por César Carranza, Miguel Guro, Andrés Torres, Edwin Perca, Alfredo Medina y Steve Medina. La labor que desempeñan Los Invencibles es estar atento a cualquier a todo persona sospechosa para poner en alerta a sus compañeros del Serenazgo. El alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, destacó las funciones que cumplen estas personas con discapacidad física. Todos los miembros de este grupo de Los Invencibles son personas que tienen mucha experiencia, mucha experiencia en lo que es la lucha contra la delincuencia. Algunos de ellos han estado vinculados a temas relacionados con situaciones de terror también y pueden aportar. Tienen todas sus capacidades mentales plenas, aunque puedan tener una discapacidad física. Eso no los hace ser menos, sino todo lo contrario. Además, dijo que con el apoyo de las fuerzas del orden, se han reducido de manera significativa los índices de criminalidad. Cuando trabajamos en conjunción con la Policía Nacional y con las otras fuerzas que hacen la seguridad ciudadana, se tienen resultados. Y uno de los temas que para nosotros es un orgullo real, es que nuestras estadísticas integradas con la Policía Nacional, nos muestran que en Miraflores tenemos un retroceso de la delincuencia en más del 46%. Cabe indicar que cada tres meses, las personas con discapacidad física participan de talleres de capacitación organizados por la Municipalidad de Miraflores.